¡Uff! ¡Ahhh! Voy a llorar. A ver, a ver... ¡Ve, ve, ve! ¡Por eso lo odio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hágase pa' atrás, perro. Pero... ¡Mi bebé! ¡Esa mamada, bro! ¡Híjole, perro! ¡Ve, ve, ve! ¡Un pinche zarpacito ya me está matando este cabrón! ¿Y saben qué es lo peor? Bueno, ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver. No, chicos, porque como... Siempre que... ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Te caíste, hijo de puta! A ver, sí se dio... Ahora que lo veo sí se dio unos buenos madrazos, eh. Ahí, ahorita le destruimos la armadura en la que tenía su punto débil. Porra, que está noqueado. Si no caigo en él, soy puto. ¡Ah, me lleva la chingada! ¡Ahhh! ¡Súbete en él! No, ya valí, verga. Y ahora... Empezamos con el festival. ¡Ah! ¡Ay! No, momes, como que sí... Como que sí lo esquivé. ¡Celosia, te volviste lento, hijo! ¡Vale, verga! Lo que me da a veces es que este... El güey se queda como viendo... ¿Dónde verga se fue este güey? Nada, la verga lo mandé. ¡Ve, ve, ve! ¡Esto es lo que me caga! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? Este... Este viejo... Este viejo toro... Este viejo toro... ¿Qué? Este viejo toro coge sin usar pastillas. ¿Quieres...? ¡No, mames! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hitbox imposible! O sea, ¿de dónde verga me dio? Se despertó, eh. Se despertó. ¡Ahhh! Verga. Vean, 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 vean. De un madrón se me mandó hasta acá. La madre. ¡No, mames! ¡Déjame pararme, güey! Ahí está, huevo. Muert... Muertísimo estás, güey. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Satisfacción total! ¡Adiós! Y... Verga. ¡Ahhh! Tenías razón, Uriel. No debí bajarme. VONTO CALLERV ¡Ahhh! VONTO Um, tu, vas a helper. VONTO RVOC